Y bueno amigos pues iniciamos este video de 24 horas en fundidora Yo sé que muchos estuvieron esperando este gran video Yo también la verdad ya lo quería hacer este video Pero pues me estaba organizando con unas cosas Y además faltaban unas cosas que comprar para poder llevar ahí Y les comento que no voy a ir solo en esta aventura Me va a acompañar este Alejandro Ya lo vieron anteriormente en uno de mis videos Y pues también ahorita es de la mañana Estoy aquí en mi casa, todavía no voy a ir a fundidora Y les muestro que cosas me voy a llevar ahorita para el 24 horas Que cosas, unas poquitas cosas que tengo ahorita Ahorita voy a ir a comprar más cosas con este Alejandro Porque faltan unas cosas por ahí para poder comer y así Miren, yo voy a llevar una casa a acampar Es de dos personas Voy a llevar esto, no sé, para llenarlo de agua Bolsas para limpiar la basura obviamente Y esto, un fuego enlatado Un sartén La base para el fuego enlatado Unos chicles Y una marucha Y dos tenedores, un poco de rollo Un suéter porque hace un poco de frío en la noche Y una lámpara LED Este, aquí pues estas marcas No es patrocinado este video También tengo un Sleepy Que pues lo voy a usar adentro de Para mí lo voy a usar adentro de la casa de acampar Y también me compré esto Un nuevo tripié para el celular o cámara Cuando tenga Y pues así Ahorita estoy usando un tripié chiquito Es como un poco más chiquito como este Pero este está mucho mejor Y pues espero que me quepa todo en esta mochila Y pues a ver que cosas ahorita compramos Y pues bueno amigos Acompáñenme Quédense en el video Y espero que no pase nada malo Espero que todo salga bien Y que no nos descubran Ni más por la casa de acampar Pero por ahí tengo un escondite Para donde quedarnos en la noche Y pues vamos amigos Acompáñenme Ahora si ya está todo aquí Vámonos Bueno amigos pues ya llegué aquí al Soriana Y pues ya me tope aquí a Alejandro Garza Estamos listos Y pues ya ahorita vamos a comprar lo que falta Lo demás Y perdí un poco de tiempo Porque perdí las llaves de mi casa No las encontraba Y ya se hizo algo tarde Ya son como ¿Qué hora más o menos? Casi las 7 de la tarde Fundidora Las cierran como a las 10 más o menos Entonces nos tenemos que dar prisa A hacer las compras Y lanzarnos Lo bueno es que no estamos muy lejos Entonces esperamos que lleguemos a buena hora ahí Y pues para instalarnos Porque también es un lugar secreto Que tenemos que cuidar mucho Que la gente no nos ve entrando Y así Entonces Chequense ¿Qué vamos a comprar? Y bueno amigos Pues acompáñenos Tenemos que estar hidratados O bebiendo algo Porque la neta Está gacho Tener sed Y no poder bajarte Porque va a ser en una terraza Entonces vamos a comprar un jugo La ventaja de esto Es que a pesar de que se caliente No sabe mal Entonces es una buena inversión Pues vamos a ver Que escoge Jesus Para él Para esos Ese outfit Es unas papitas también Algo así Como por ahí Que estaría bien Algo que nos dure Un buen día Hicimos una mala elección Para venir a comprar Porque Es buen fin Y van a estar toda la noche Diciendo promociones Entonces Espero que nos permitan grabar Bueno amigos Pues esta es la segunda compra No podía faltar El paquetazo Y a lo mejor Una carnita asada No, no es cierto Pero vamos a ver Que más compramos Pues llevamos Sopas instantáneas Y también atunes Ya que son cosas Muy prácticas Que puedes hacer En cualquier momento Y tenemos fuego enlatado También Es otra de las cosas Y por supuesto Que estas sopas Van a necesitar agua Entonces yo creo Que nos llevamos Unos tres litros En dado caso De que De que Sobre agua Pues no está De más De que te la tomes En el camino O algo No creo que se desperdicie Y pues ya Por lo pronto Creo que es lo mío Lo que me voy a llevar Y no sé No sé si Jesus todavía Tiene algo en mente Bueno pues Estamos buscando Un poco más De fuego enlatado Creo que ya lo encontramos No busques más Ya lo encontré Pues con eso Lo armamos Y yo creo Que ya sería todo ¿No? Tenemos dos juegos Entonces ya si Si de plano No se hace Es porque Neto Tenemos muy mala suerte Pero pues La idea es que nos salga Ya estamos preparados Así que juguación Porque Luego llegamos tarde Y no nos abren fundir Pues bueno Vamos amigos Allá rumbo a fundidora Y vamos a ver Si no nos dice nada Al entrar Y no batallamos Cargando todas Estas cosas que tenemos Si no Jalo a quedarme En el centro Jalo a buscar A otro lado Sí Yo también Ahorita hay entros abiertos Así que va a haber gente En la calle A ver ¿Qué sucede? Sí Solo hay una forma De averiguarlo Y es que se queden En el video Y váyanle dando like La neta se lo merece Porque nos estamos rifando Que nos agarre la policía De hecho Mi mamá me regañó Ahorita nos vemos Aquí ya llevamos Nuestra despensita Del día Unos momentos después Gracias Amigos Amigos como pudieron ver Pues nos tuvimos que venir En taxi Más que nada Por la facilidad Y el tiempo Allá hay una quinceañera Y bueno El señor nos decía Que trabaja por necesidad Que no se ha podido hacer Uber No sé si por efectivo De que no tenga Para comprar un carro O rentarlo O algo así Pero pues también Apóyen a la gente local Porque también muchas veces Apoyamos a las plataformas Y todo el rollo Pero a veces La gente que está en la calle Es la que necesita Confíen un poquito Pero no es lo suficiente Y en trayectos cortos Usen taxi Y pues nada Ya llegamos No sé si este clip Vaya a salir Porque tal vez No se escucha bien El audio De adentro del taxi Pero ya llegamos Esta es la entrada Y vamos para allá Ok amigos La idea es entrar aquí Ok ya entramos Por Plaza Sésamo Literalmente ya entramos Que viene siendo Donde está El estacionamiento Casi no se ve nada Pero ahorita Sacamos la lámpara Leer Hay que estar Como que Que no nos vean Los guardias ¿No? Si o sea Yo creo que Para iluminar Y todo el pedo Ya tiene que ser Estando allí Porque entre más Desapercibidos Pasemos mejor Y pues bueno amigos Ahorita vamos A caminar hacia allá Más adentro de Fundy Tenemos que cargar Los celulares Y si alguien Quiere ir al baño Tiene que ir ya Porque no creo Que haya oportunidad De ir allá arriba Pues si Eso si Bueno amigos Hemos entrado aquí A Fundidora No nos han visto Eso es lo chido Pero hay que cargar Los celulares Porque pues ya Tienemos bien Poquita fila Y ahorita Nuestra tarea Es ir al escondite Donde nos vamos a quedar Dejar las cosas Y ir a buscar Unas conexiones Para cargar el celular Y pues vamos a ver Si todo sale bien Ah y les comento Que ahorita estoy en un baño Porque no se andaba Del baño Y hay que aprovechar Ya que allá arriba Hay baños Y pues bueno Acompáñenme Bueno amigos Ahorita ya acabamos De llegar al lugar Donde pues nos vamos A subir De aquel lado Está la escalera No se sigue Y se alcanza a ver Se alcanza a ver Un leve Un leve Bueno pues ahorita Pues vamos a esperar Que se despeje un poco Porque hay mucha gente De este lado Y pues hay que subir Todas las cosas Y pues quién sabe Cómo le vayamos a hacer Creo que vamos a tener Que subir y bajar Como dos veces ¿No? Porque Si fácil Estar en alto Es como Como cuántos pisos Es aquí Yo le calculo Unos tres O cuatro Fácil Tres o cuatro Y si han de ser Sus Que unos ocho metros Para arriba Y aparte Otra Otra Complicación Que tenemos Es aquella luz Que tenemos aquí Las escaleras Que vamos a usar Son estas Que se ven justo Aquí Y Como que a luz A luz a las escaleras Se ve que Se va a subir gente Y ahorita A ver si no nos ven Amigos Porque si no va a salir Todo mal Pero pues esperemos Que todo salga bien Y hay que ser positivos Así es Y pues ahorita Vemos de qué manera Lo resolvemos Acompáñenme Bueno amigos Pues ahorita Ya pasó Las horas ¿Ya qué hora es? Son como las ocho y media Más unas ocho y media Más un millón ya Y pues Ahorita Nos estamos esperando A aquel lado Donde nos vamos a subir Nomás que hay mucha gente Y Tenemos que buscar La manera De poder entrar Porque Hay unas oficinas Que están ahí Habitadas Todavía no apagan los focos Y de hecho Vienen guardias de cadena No me Sí Pues entramos aquí A Cintermeds Ya encontramos aquí Una conexión Vamos aquí A cargar los celulares Aquí tenemos Nuestras cosas Nuestros víveres Me siento como si estuviera En el aeropuerto O en una central de autobuses Solo Porque normalmente No tienes O sea Solamente tienes que esperar Y estás pegado A los cargadores Siempre O al menos yo Aso Está raro Pero está chido Y pues Bueno amigos Vamos a cargar los celulares Y ahorita Les sigo Pues grabando lo demás Y vamos a ver Que sale ahorita Bueno amigos Pues ya nos vamos Ya cargamos el celular Un rato Los celulares Ahorita ya ¿Qué hora es? Las 9 Son las 9.30 9.30 Así que Pues nada Ya hicimos un poco de tiempo Y esperamos que haya bajado El flujo de gente allá Que pues Más o menos Como en media hora Cierra Fundidora Ahorita estamos aquí Y hay gente Porque están eventos De Moroleón Y todo eso Los que son de aquí Ya saben que van a Y pues nada Vamos a buscar El spot De allá Y darle una vuelta A ver que encontramos Y si podemos ya De una vez Sí vamos a ver Si ya no hay tanta gente Como la que estaba hace rato Y pues ya Vamos amigos Acompañanos Amigos Este es el edificio Donde vamos a estar Casi no se ve Pero Pues ahorita Lo van a ver Y esperamos Que ya se hayan apagado Los focos De las oficinas de atrás Que yo creo que no Lo neta Pues se ve más oscuro Y se ve como que Bien tétrico Y aparte la gente Ya está saliendo Porque ya menos Cierra en el parque Y pues solamente Vamos a averiguar Si se arma Ya van a ser casi las 10 ¿No? Sí ya Ya casi Así que ahorita Vamos a averiguar Bueno amigos Pues ya estamos aquí Nuevamente Creo que ya vamos a subir Ya son cerca de las 10 O pasaditas las 10 Y pues Ya no se ve tanta gente Acá en fundidor Amigos Y pues creo que Si subimos Hay que subir rápido Rapidísimo O está la puerta Desabierta Y no sabemos Si a lo mejor Nos asomamos Y nos tofamos Con alguien Que esté ahí O que pedo Pero solo hay una manera De averiguarlo Y es darle Y no estamos poniendo El flash Porque puede que nos vean O así amigos Ahorita ahí arriba Ya si lo logramos Ya prendemos La lámpara Y el flash Para que nos puedan ver Así es Lo guapo que estoy Yo digo que es momento Estamos subiendo amigos Tengo miedo Ya subí Al igual no está subiendo No grabé eso amigos Pero pues Bueno amigos Pues aquí ya terminamos De poner la casa de acampar Y pues